Con muchísimo gusto, señor Presidente, San Salvador, bien de febrero de 2020, señores secretarios de Asamblea Legislativa presente en nuestra calidad de diputados y haciendo uso de las facultades que nos confiere la Constitución, por su medio nos dirigimos al Honorable Pleno Legislativo para manifestar lo siguiente, que los diputados y diputadas de este órgano legislativo, efectos de este órgano de Estado, efectos por el pueblo, electos por el pueblo salvadoreño, en la forma prescrita por la Constitución, representante de las diferentes corrientes de pensamientos, ante las violaciones a la Constitución protagonizadas por el Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, y el Consejo de Ministros, acaecidos el pasado domingo 9 de febrero del corriente año, es necesario que esta Asamblea Legislativa se pronuncie en una condena ante la irrupción y toma militarizada de sus instalaciones por instrucciones del Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, lo cual constituye exhibición de fuerza bruta para intimidar a los parlamentarios y parlamentarias mediante el ingreso de militares y policías armados de fusiles y con actitudes amenazantes. Es menester de esta Asamblea que ante tales hechos se pronuncie en un rechazo y repudio a tan lamentables acontecimientos que ponen de manifiesto una clara violación a la independencia del órgano legislativo, la inviolabilidad parlamentaria y por consecuencia la ruptura del orden constitucional salvadoreño, afectando gravemente nuestro sistema democrático. Asimismo, es necesario que se emita un rechazo a la ocupación ilícita que efectuó el Presidente de la República al tomar el curul del Presidente de la Asamblea Legislativa, usurpando un lugar que no le corresponde constitucionalmente. En suma, este órgano del Gobierno se debe pronunciar también por los contactos, insultos y amenazas a las parlamentarias y parlamentarios, así como la persecución a los mismos por parte de las fuerzas del Estado, incluyendo en sus casas de habitación, para amedrentarlos y presionarlos para obtener decisiones coactivamente. En razón de lo antes expuesto, solicitamos al Honorable Pleno Legislativo que se emita pronunciamiento de parte del órgano legislativo ante los sucesos acaecidos el pasado domingo 9 de febrero del corriente año. Dios, Unión, Libertad y tiene la firma de varios diputados que conforman este Pleno Legislativo, señor Presidente. Y con su venia pasaría a darle lectura al comunicado. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, ante las violaciones a la Constitución de la República, protagonizadas por el Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, y el Consejo de Ministros expresa 1. Condena enérgicamente la irrupción y toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el Pleno Legislativo por instrucciones del Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, señor Nayib Armando Bukele Ortez, la cual constituye exhibición de fuerza bruta, para intimidar a los parlamentarios y parlamentarias mediante el ingreso de militares y policías armados de fusiles y con actitudes amenazantes, expresión de violencia propia de los momentos más oscuros de la historia de El Salvador. Segundo, rechaza los lamentables hechos que culminaron el domingo 9 de febrero con una violación a la independencia del órgano legislativo, la inviolabilidad parlamentaria y por consecuencia la ruptura del orden constitucional salvadoreño, afectando gravemente nuestro sistema democrático y el funcionamiento de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Tres, rechaza la ocupación ilícita por parte del Presidente de la República al tomar el curul del Presidente de la Asamblea Legislativa, usurpando un lugar que no le corresponde. Cuarto, repudia el constante insulto y amenazas a las parlamentarias y parlamentarios, así como la persecución a diputadas y diputados por parte de las fuerzas del Estado, incluyendo en sus casas de habitación, para amedrentarlos y presionarlos para tomar decisiones. Quinto, denuncia la violación de la libertad de prensa, información y expresión contra periodistas y camarógrafos nacionales y extranjeros que trataban de cubrir tan lamentable suceso. Sexto, pide a los Congresos del Mundo y organizaciones de parlamentos su solidaridad en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador. Séptimo, exige al Presidente de la República que desista de sus amenazas, ultimátum y uso de la fuerza para disolver el Congreso salvadoreño. Octavo, recomienda al ciudadano Presidente que, juntamente con el Consejo de Ministros, acate la resolución y las medidas cautelares adoptadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la inconstitucionalidad 6-2020. Nueve, expresa su agradecimiento a las diversas entidades nacionales e internacionales que se han pronunciado en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Y les instamos a continuar atentos a la situación. En particular, se hace un llamado a la Organización de Estados Americanos, OEA, a considerar establecer urgentemente los mecanismos de diplomacia preventiva establecidos en la Carta Democrática Interamericana a efecto de evitar una mayor profundización de la ruptura constitucional, para lo cual transmitimos la presente resolución al señor Secretario General de dicha organización. Décimo, la Asamblea Legislativa de El Salvador expresa al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional su más alto compromiso con la patria para restablecer el orden constitucional y mantener un diálogo respetuoso a efecto de devolver al pueblo salvadoreño su tranquilidad. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 10 días del mes de febrero del año 2020. Leído el pronunciamiento, señor presidente.